Visión general del progreso 3. Sistemas de información y de gestión empresarial. Sistemas de información gerencial y sistemas de gestión. La resolución de los retos de la administración actual están ligados íntimamente con el desarrollo de la tecnología, que no es otra cosa que el conjunto de todas las habilidades y capacidades físicas, técnicas y de gestión que hacen posible el desarrollo de las empresas alrededor del mundo. Por un lado, las organizaciones requieren información de sus socios estratégicos, clientes, proveedores, gobierno, etc. Y hay un gran desafío en manejarla. Y por esto se han creado los sistemas de información gerencial que permiten, en tiempo real, tomar decisiones acertadas, claras y objetivas. Por otro lado, las organizaciones deben utilizar esos datos de manera coherente con los requerimientos del cliente, del recurso humano que participa en la producción de bienes o servicios, mientras se respetan los recursos del medio ambiente. Por lo que se han creado sistemas de gestión que al usarse e integrarse, le dan a las organizaciones una base sólida de trabajo y aseguran su supervivencia. Sistemas de información gerencial. Los sistemas de información gerencial son desarrollos de software que permiten la creación de bases de datos que requieren análisis y gestión. Las bases de datos son el producto de las transacciones que día a día los clientes, proveedores, empleados y demás socios estratégicos de una empresa generan, como resultado de las operaciones de la organización. Durante este periodo, se han estudiado los siguientes sistemas de información gerencial. ERP, Enterprise Resource and Planning, que es planeación de los recursos organizacionales. Todos estos sistemas buscan mejorar la toma de decisiones empresariales, y un buen gerente estará consciente que su uso puede consolidar la ventaja competitiva de su organización. Sistemas de gestión. Los sistemas de gestión son acuerdos y estándares internacionales creados por grupos de expertos y la aceptación de diferentes comités a nivel mundial. Su éxito depende del grado de implementación y el compromiso que los principales ejecutivos de la empresa tengan hacia estos. Durante este periodo, se han estudiado ISO 9001-2015, Sistemas de gestión de calidad, ISO 14001-2015, Sistemas de gestión ambiental, e ISO 45001-2018, Salud Ocupacional y Seguridad. La integración de estos sistemas a través de procesos automatizados le brindará a la organización un esquema de trabajo sólido, afianzará su posición en el mercado y le permitirá mantener y consolidar su ventaja competitiva, todo esto a través de la gestión del conocimiento y la mejora continua. En este curso se ha realizado un profundo estudio de la organización como sistema. Por lo tanto, un cambio o mejora a nivel de cualquier área necesariamente tendrá un impacto en otra, y la decisión de ese cambio puede ser gradual o revolucionario, y debe ser considerado en toda la empresa, más aún si se trata de un cambio estratégico. Estos sistemas vivos que son las empresas requieren de la gestión del conocimiento generado en ellas día a día. Para esto, tanto los sistemas de información gerencial como los sistemas de gestión son herramientas que permiten el desarrollo de los objetivos, la consolidación y mantenimiento de la ventaja competitiva. En este camino, las empresas deben definir y alinear sus estrategias de nivel corporativo, de negocio, funcional e individual, y diseñar o adaptarse a sistemas computacionales que las apoyen. Ese compromiso es fundamental para la organización. Ahora, terminado el curso, usted como estudiante está en la capacidad de identificar procesos, estructuras, relaciones internas y externas fundamentales que interactúan en las organizaciones y explican su eficacia. Desarrollar conclusiones fundamentadas en el conocimiento teórico y los hallazgos empíricos que relacionan la eficacia organizacional en cada etapa del ciclo de vida de la organización. Proponer sistemas de información gerencial y de gestión adaptados a las necesidades de la organización. Gracias por su compromiso durante el curso. Seguro le servirá para su desempeño profesional. Visítanos en nuestras oficinas.